Buenas a todos chavales, soy Corbendo y bueno... Estamos aquí en el Zyrditch Total War, a ver si nos morimos. Pero lo veo difícil. No tenemos nada de pasta. Rohan. Venga, vamos allá. Vale. ¿Qué hacen ahí? ¡A la frente! ¡Nada! ¡Malicrand Marine! ¡Malicrand Marine! ¡Gondor, militia! ¡Alzad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Malicrand Marine! ¡A delante! ¡Protegad de esta zona! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Al moritón! Vale. Venga, a matarles. Por el rey. Dispararles, venga. Que tardan tanto, tío. No disparan. Disparad, tío. Ahora sí, ¿no? Si pongo fuego a discreción, sí. Asquerosos, tío. Oh, qué realismo. Palos negros. Son palos negros, tío. No está texturizado. La jardina de estos hombres. Son palos negros, tío. No está texturizado. La jardina de estos hombres. No está texturizado. Vamos a repel ayer. Policía. Se han quedado ahí tontos. Ah vale, por hablar. He llevado ahí el ariete suyo. Tienen picas. Mierda, joder. Venga señores, aguantareis. Vamos, aguantareis. Vamos, aguantareis. Vamos, aguantareis. Maríes. The enemy's ram has breached the gates. Maríes. Venga, venireis. Ahí, ahí, venga, venga. Vamos. Buena caballería tío. Esparadores tío. ¡Esparadores tío! Panteos tío. Todos veianos aatros. ¡Esparadores! Como venga challenging. ¡Esparadores! ¡Pero darles! ¡Vamos! Esto está perdido... Bueno, daño si le hemos hecho... ¿Qué es lo que importaba, en realidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Congratulations! ¡Suscríbete! 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 Se lo queda a este. esperando su muerte a paso ligero si a paso ligero o reumbre a foe has taken control of the city we've been dealt with the walls a stinging defeat o reumbre 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 O F to Es bueno verte mi amigo, ¿cómo podemos ayudar? No, muy bien, ¿qué más tienes que decir? No puedo aceptar esto, hay algo más que quieras proponer entonces. Buen día a ti. No puedo aceptar esto. Tu corpos serán tirados al perro. Ordenes. No es posible. Sí. Ordenes. Para la gloria y un día victorioso. Tus enemigos están derrotados. Estas tierras son ahora tus. No hay. No hay niñas para estudiar. No hay niñas para subir. Si. Amn. ¡Suscríbete y regrújate! ¡Nos podemos ir no más adelante hoy! ¡Muy señor! ¡Vamos, mi señor! ¡Aquí a nuestros banners! ¡Besieging al enemigo! ¡Ordenos! ¡Por tu comandante! ¡Marche hacia el descanso! ¡Continuando más tarde! ¡Muy señor! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Nada! ¡Joder! ¡Esto es imposible! ¡Directamente! ¡A la otra victoria! ¡Victoria! ¡El enemigo se desgaste! ¡El settlement se desgaste, mi señor! ¡Victoria! ¡Campos listos! ¡A la victoria se prepara a la muerte! ¡Nos somos victoriosos! Vale, esto es como que no. Tenemos dinero para nada. Joder, que pesa usted. ¿Qué pasa? Me gasto el dinero en eso. Que grande vas a ver esto. Eso no tengo ni idea de que es. Mucho mal en dejarlo. Me lo van a tomar otra vez. No hay arma. 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 Se puede. No hay arma. Una menos. Es que no se puede hacer nada. No hay arma. 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 Entonces. Estamos a cabo. Cuando hagamos una fuerza tremenda, no vamos a poder hacer nada. Es que Mordor es inmortal, tío. Yo creo que vamos a dejar esta serie. Espero que os haya gustado esta serie, pero es que ya está acabada. No sirve para nada esta serie ya. Es imposible hacer nada. Espero que os haya gustado el like favoritos y ya haré otra serie. Nos vemos. Adiós.